Hola, muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este curso de iniciación a la morfopsicología. En este curso vamos a aprender en cinco pasos, con un método propio y personalizado, los cinco aspectos más relevantes que tenemos que comprender, que tenemos que estudiar y que tenemos que asimilar para poder aplicar bien lo que es la morfopsicología. La morfopsicología la veréis explicada de muchas formas, se puede explicar de una forma un poquito más arcaica, como empezó el maestro y el descubridor de la morfopsicología, Luis Corman, pero a mí me gusta estructurarla de una manera sencilla, de una manera didáctica, de una manera fácil y todo lo que yo he aprendido en todos estos años y todo lo que yo he asimilado, lo he resumido, lo he compilado y os lo voy a dar muy triturado como si fuese un puré, muy fácil de digerir para todo el mundo y eso es el método mío, el método de David Pozo, el método que utilizamos en la escuela, en el Instituto de Psicología del Rostro y vamos a ver paso a paso cada uno de esos cinco aspectos que hay que comprender, que hay que asimilar y hay que ir desmenuzando para poder aplicar la psicología del rostro en el día a día. Yo os prometo, os puedo asegurar, que las personas que dominéis el poder ver a una persona, el rostro de una persona desde estos cinco ángulos, desde estos cinco puntos de vista, si integráis esta información vais a saber el 80 o el 90% de la personalidad de ese individuo, de esa persona porque el resto de elementos que se pueden estudiar un poquito más, hay cosas que son bastante más complejas, digamos que, siguiendo el principio de Pareto, están un poco fuera, digamos que sería como la punta del iceberg, pero la base, la estructura, el comportamiento básico del individuo, para entender sus tendencias biológicas vitales que luego le van a hacer a la persona el poder adaptarse al mundo de una u otra manera, están aquí, en estos cinco pasos. Bueno, vamos a comenzar y la primera parte, el primer paso que tenemos que estudiar para empezar a comprender y familiarizarnos con la psicología del rostro o morfosicología, que sabemos que son palabras sinónimas, es el estudio del marco óxido, ¿ok? El tamaño del marco. El tamaño del marco nos estamos refiriendo a la altura, a la anchura y a la profundidad, visto de perfil, aquí, visto así, o sea, tendríamos aquí la altura desde el principio del cabello, se estudia, o en realidad es así hasta el cráneo, la parte de arriba, donde comienza el cabello, a la parte baja del mentón, estaríamos hablando de la altura del rostro, de la estructura óxida, estamos hablando del macizo, estamos hablando del macizo óxido, ¿ok? No estamos hablando de las carnes, ¿vale? Ni de las, tampoco de la estructura grasa que hace que la cara tenga la forma que tenga, ¿no? Ni de los receptores, estamos hablando solamente, imaginaros, de que fuésemos antropólogos y estuviéramos estudiando cráneos humanos, antropólogos biológicos, no culturales, y que cogiésemos, o forenses, un forense, por ejemplo, que coge un cráneo de una persona que ha fallecido y cogeríamos esa estructura y la analizaríamos. Pues esa base craneal es la base del estudio de la morfopsicología. Tenemos la altura, tenemos la anchura, anchura tanto de los pómulos como de la parte de aquí, de las sienes y de la frente, como de la parte mandibular. Esa sería la parte de la anchura y luego, visto de perfil, porque estamos hablando primero de vista de frente, luego visto de perfil, tenemos la vista desde la punta de la nariz hasta la parte occipital y parietal. Y luego tenemos también la parte hasta la nuca, desde aquí, desde el mentón, y luego la parte de arriba, que sería desde la parte detrás del cráneo hasta el comienzo de la frente, ¿ok? Bueno, pues entonces, este tamaño del marco nos va a servir para estudiar un montón de cosas, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, dos figuras en las cuales, si solamente aquí, olvidaros de todo lo demás. Vamos a quitarles la boca, la nariz y los ojos. Vamos a hacer el primer trabajo, que es mentalmente imaginarnos a estas estructuras óxias solamente como si fuese un cráneo, como si fuésemos forenses y tuviéramos el cráneo de un muerto de hace muchísimos años, ¿no? Como si fuésemos paleontólogos. Entonces, cogemos el cráneo. Podemos tener un cráneo muy grande, medio o estrecho. En el caso de estas dos figuras, si vemos un cráneo muy grande, probablemente va a corresponder a que la persona, cuando estuvo vivo, le correspondería el rostro de la persona de la izquierda, según vemos en la pantalla. Tendríamos en la estructura de la derecha, pues seguramente que es una persona con un rostro, con un cráneo muchísimo más estrechito, con menos volumen. Bueno, la altura es grande, pero la anchura es más estrecha, por lo tanto, menos volumen. ¿Qué podemos aprender del tamaño del marco? Bueno, pues lo vamos a tener aquí. Nos informa, A, del potencial energético del individuo, es decir, solamente viéndole el marco a una persona podemos saber si tiene mucha o poca energía. Cuando el rostro es muy grande, como este de la izquierda que hemos visto, va a tener potencialmente mucha más energía vital, potencialmente tiene más energía que el de la derecha. Las personas de rostro expandido tienen potencialmente mucha más energía que los de rostro estrecho. La analogía sería, imaginaros un coche, el motor de un coche, pues potencialmente puede desarrollar más potencia, valga la redundancia, un coche con un motor de 2.500 centímetros cúbicos que alguien, o sea, que otro coche con un motor de 900 centímetros cúbicos. A mayor cubicaje, a mayor volumen, más capacidad de desarrollar potencia. Luego, se sabe que hay coches que tienen un motor más pequeño que desarrollan mucha más potencia. Pues en las personas puede pasar eso. Puede existir que luego personas con un rostro más pequeño desarrollen más potencia que alguien con un rostro más grande, pero porque tienen, digamos, que la energía más activada. Pero ese es otro elemento que se estudia aparte. Lo primero es, potencialmente, quién tiene más energía. ¡Ey, amigos! Me acabo de escapar del vídeo para contaros que tenéis que suscribiros al canal. ¿Qué haces que no te has suscrito todavía? Dale ahí y activa las notificaciones de la campanita. Todas las semanas tenemos un vídeo nuevo para vosotros. Si te gusta el vídeo, dale like. Y si además quieres profundizar en estos contenidos, si te interesa la psicología del rostro, vete a la descripción del vídeo porque tenemos dos programas para todas vosotras y todos vosotros. Tenemos un programa profesional y otro para no profesionales. Si quieres descubrir los detalles, aquí abajo te lo dejo. Venga, vamos a seguir viendo el vídeo. Alguien con un rostro grande o con un estrecho. Y cuanto más grande sea el marco en volumen, potencialmente hay más energía. El segundo, el grado de resistencia física. Vista de frente, estamos hablando de la potencia. Y vista de perfil, la resistencia. Por ejemplo, vamos a ver que los maratonianos o los corredores, por ejemplo, los ciclistas, o las personas que, o incluso los futbolistas que tienen, cualquier deportista que haga un deporte de resistencia en vez de potencia, va a tener vista de perfil un volumen desde la punta de la nariz hasta la parte de aquí atrás, bastante grande, sobre todo en la parte de aquí del mentón. Del mentón a la oreja va a haber una distancia muy larga. Eso en los cursos en los cuales profundizamos, tanto para la parte, los cursos que tenemos para profesionales como para no profesionales, explicamos esto con material, con ejemplos, y lo podríais ver. Pero ya os invito a que en vuestro día a día os fijéis en esas personas, porque las personas que hacen deportes de resistencia suelen tener como un rostro muy alargado visto de perfil. Sin embargo, la gente que se dedica más a entrenamientos de fuerza, los deportistas más de fuerza, suelen tener un rostro más cuadrado, con más anchura. Luego vamos a poder ver en el tamaño del marco el grado de actividad física. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de lo que hemos dicho de cómo saber si una persona tiene la energía activada, que hay tres elementos, pero uno de los tres lo vamos a poder ver visto en el tamaño del marco. ¿Por qué? Porque un rostro, hay que decir que un rostro que sea más corto, los rostros cortos, estos en realidad son alargados, los dos, son rectangulares, este rectangular y este ovalado. Pero un rostro como el de, por ejemplo, esta chica, bueno, es medio. Pero si tuviésemos alguna foto de un rostro con cuanto más cuadrado, la persona es más activa. Cuanto más alargado sea el rostro, cuanto más distancia de aquí a aquí, la persona tiene potencialmente la energía más desactivada. Es un concepto que se relaciona, que ya lo veremos en otro paso, con el de tonicidad o atonía, que está relacionado directamente con el grado de actividad del individuo. Pero quedaros en que un rostro alargado, la energía arranca más tarde, es como más lenta, es como si fuese un diésel, y un rostro más corto, es como si fuese gasolina, que arranca más rápido. Luego tenemos, con el tamaño del marco podemos saber si la persona le domina el instinto de supervivencia o de vitalidad. ¿Qué es esto, David, de la vitalidad o de la supervivencia? Bueno, digamos que cuando una persona tiene el rostro grande, como esta figura de la izquierda, internamente son personas, las personas de rostro grande, que internamente tienen una necesidad de conseguir muchos objetivos vitales en la vida, de estar en consonancia con la alegría del vivir, con el disfrutar, con el conseguir sus bienes, conseguir bienes y relaciones que le colmen de salud, o sea, de salud, no, de satisfacción y de felicidad. ¿Ok? Sin embargo, las personas que tienen el rostro más pequeño les domina más el instinto de supervivencia. Son personas que no están tan orientadas o que no van a necesitar tanto, digamos que tener muchas cosas o tener una gran alegría en la vida, sino que se van a, a nivel inconsciente, son personas que están más dominadas por la supervivencia, por buscar la seguridad. Es decir, que tener por lo menos los recursos necesarios para tener en el día a día. Sin embargo, los de rostro grande no se conforman solo con tenerlos como lo mínimo, sino que son ambiciosos y buscan más, más, necesitan más y si no lo tienen se van a frustrar además. Eso es uno de los temas importantes a tener en cuenta. El segundo elemento en este caso va a ser la capacidad de sufrimiento y de adaptación a las adversidades. Es decir, cuando una persona tiene el rostro más replegado como este de la derecha, como esto está ligado a lo que hemos dicho anteriormente, como la persona tiende a sobrevivir, el instinto de supervivencia lo tiene más desarrollado, pues ante cualquier agresión del medio externo, como puede ser un virus, como ha pasado con el coronavirus, por ejemplo, o como puede pasar con cualquier dificultad del medio externo, va a tener más activado el sistema inmunológico. Está más preparado para la desgracia. Si se muere, por ejemplo, un familiar, por irnos a algo dramático, las personas de rostro más estrecho están más acostumbrados al drama porque desde jóvenes han vivido más con dramatismo muchas cosas que le han pasado en la vida. Entonces, están más preparados. Sin embargo, la persona que tiene un tamaño del marco más grande está menos preparada. Es una de las cosas que tiene que aprender a lidiar mejor con el sufrimiento. Está relacionado con el otro punto que hemos dicho. Estas personas son ambiciosas, están hechas para gozar, para vivir, para ser felices. ¿Qué pasa? Que cuando la vida les da golpes, cuando no les ofrecen lo que ellos quieren, entonces hay una dificultad, ¿no? Hay una menor tolerancia al sufrimiento. Bueno, pues eso es todo. Este es el primer paso de los cinco que tenemos que estudiar. Recordamos que si aprendemos bien los cinco pasos, vamos a dominar bien la psicología del rostro. os recomiendo que veáis este vídeo las veces que necesitáis para que integréis claramente el paso número uno. que veáis.